La leyenda del perro maldito En un pueblo llamado Isla de Maipo, vivió un perro callejero abandonado en las calles desde su infancia. Todo el tiempo era maltratado por jóvenes y niños que circulaban por las calles del centro del pueblo cerca de la plaza. Una noche cerca de las doce en la plaza, unos jóvenes comenzaron a maltratarlo como de costumbre. Le tiraron incluso vidrios. El perro asustado se cobijó en un callejón. En ese lugar, con su enojo, rabia y tristeza, comenzó a penimentar una transformación. De ser un pequeño quiltro mal alimentado, se transformó en una bestia que buscaba satisfacer sus necesidades de dañar a cualquier ser, aunque no lo hubiese dañado. Sus patas comenzaron a crecer. Se pusieron gruesas y fuertes. Su cuerpo era robusto y musculoso. Sus ojos se percibían como dos estrellas que marcaban a su presa. Comenzó a devolverse. Esta vez, él iba a atacar. Saltó sobre los jóvenes, se escucharon unos breves gritos y fueron seguidos por aullidos. Los jóvenes no se volvieron a ver y tampoco se encontraron sus rastros. Se dice que el perro maldito se lleva antes de medianoche a todos aquellos que maltratan a algún perro callejero.